En acciones de seguridad, el personal de la Policía Estatal detuvo a tres personas, a quienes se les aseguró presunta droga y un vehículo en el municipio de Acapulco. Los elementos realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Altamira, donde visualizaron a tres personas en actitud evasiva, quienes fueron identificadas como Catalino N., Oscar N. y Aide N. Tras una inspección, se les localizó en posesión de 175 bolsitas de plástico con hierba seca en su interior, características similares a la marihuana, así como nueve paquetes envueltos en cinta canela con presunta marihuana en su interior. También se les aseguró una motocicleta itálica modelo 2017, sin reporte de robo y $715 en efectivo. Bajo los protocolos establecidos, las tres personas, la presunta droga, el dinero en efectivo y la motocicleta fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para su debido proceso. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.